¿Por qué debemos contar las eras del Islán desde el comienzo de la emigración y no desde el comienzo de la revelación? Pregunta. Espero que esta pregunta le llegue gozando a usted de buena salud. Mi pregunta es que he notado que cuando un no musulmán pregunta acerca del calendario musulmán después de la profecía, nosotros los musulmanes respondemos solamente que los años que han pasado desde la emigración. Mi pregunta es ¿por qué dejamos siempre afuera los primeros 13 años de la misión del profeta Mohammed, que vinieron antes de la emigración? Yo sé que el año de la emigración fue un año grandioso. Sin embargo, todos sabemos que la misión del profeta Mohammed, que la palabra enseñó a Dios con él, comenzó 13 años antes de esto. Y esta es la razón por la cual me pregunto ¿por qué no mencionamos esto? Como ahora que estamos en el año 1433 después de la emigración. Sin embargo, cuando respondemos ¿por qué no decimos que el Islam comenzó hace 1446 agregando los 13 años anteriores a este periodo? Ojalá puede explicarme ¿por qué no agregamos esos 13 años? Respuesta. Alabado sea Dios. No hay duda de que los años que el profeta Mohammed, que la palabra bendición de Dios con él, pasó en la Meca, antes de la emigración, cuando estaba convocando a la gente al camino de Dios, soportando una persecución pacientemente y lidiando con el acoso y las acusaciones de los tontos. Esto es parte de la edad del Islam. Ciertamente estos están entre los grandes años del Islam. Porque durante este tiempo el profeta Mohammed, que la palabra bendición de Dios con él, estaba confiando enteramente en su Señor, pensando positivamente de él y soportando pacientemente la persecución por su causa. Esto es algo que ninguna persona sabia dudaría y nadie negaría en absoluto, ya sea que sea musulmán o no. Pero la razón por la cual los musulmanes adoptamos el calendario basado en la inmigración como un medio para contabilizar el tiempo en el cual tuvo lugar un evento particular, que es algo que la gente permanentemente necesita hacer, es que esta fecha fue una fecha en la cual los compañeros del profeta Mohammed, que la palabra bendición de Dios con él, estuvieron unánimamente de acuerdo en tomar como comienzo de su calendario. Esta decisión fue tomada en el tiempo de Umar y el Hatab, que hablaste complacido con él. Porque esta es la fecha real de la fundación del Estado musulmán, cuando el profeta Mohammed, que la palabra bendición de Dios con él, y los emigrantes se establecieron en Medina, y la gente se reunió alrededor de él para apoyarlo y auxiliarlo. Él construyó entonces una mezquita y tuvieron lugar otros eventos posteriores a eso. Entonces las características del Estado musulmán comenzaron a desarrollarse y tomaron forma clara, tanto en términos geográficos como sociales, políticos y militares. Antes de eso los musulmanes no tenían un Estado ni ningún sistema político que los uniera. Los compañeros del profeta Mohammed, que la paz y la bendición de Dios con él, llegaron a esta decisión unánimo en el año 16 después de la inmigración. También se ha afirmado que sucedió en el año 17 o 18. En el caso es que sucedió durante el califato de Umar. Esto sucedió porque le fue remitido un caso al príncipe de los creyentes, Umar, que Dios esté complacido con él, acerca de un contrato que un hombre hizo con otro, afirmando que lo que él le debía tenía que pagárselo en Shabam. Umar preguntó, ¿cuál Shabam? ¿El Shabam de este año en el que estamos ahora o del último año o del año siguiente? Luego convocó a los compañeros del profeta y los consultó acerca de adoptar un calendario en base al cual pudieran determinar con facilidad fechas, como por ejemplo la fecha del pago de deudas y casos similares. Alguien sugirió adoptar el calendario persa, pero Umar no le agradó esta opción. Alguien más sugirió adoptar el calendario bizantino, pero tampoco estuvieron de acuerdo en esto. Otros sugirieron fecharlo según el nacimiento del mensajero de Dios, que la paz y la bendición de Dios sean con él. O desde el comienzo de su misión, o de su emigración, o desde el día de su muerte. Umar, que Dios esté complacido con él, se inclinó para escoger la fecha de la emigración, porque era bien conocido cuando había ocurrido. Y los demás estuvieron de acuerdo con él. El punto es que ellos convirtieron a esta fecha en el comienzo del calendario musulmán, en el año de la emigración. E hicieron que el primer mes del calendario musulmán fuera Muharram. Como se ha narrado de ellos, este es el punto de vista de la mayoría de los eruditos e imanes, y el objetivo fue que la gente pudiera conducir sus negocios, cálculos y fechas importantes según esta base, para que no hubiera confusión. Al-Buhari narró en su obra Sahid que Sahal ibn Sad dijo, no escogieron como fecha de inicio el calendario del comienzo de la misión del profeta Muhammad, ni el día de su muerte. Escogieron el día en que llegó a la ciudad de Medina. Al-Hafiz ibn Hayyar, que hablaste complacido con él, dijo, los incidentes que están relacionados con la vida del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios en con él, y que puedan haber sido tomados como fecha del inicio del calendario, eran cuatro, su nacimiento, el comienzo de su misión, su emigración y su muerte. Ellos pensaron que era mejor comenzar el calendario con el comienzo de la emigración o de su muerte. Consideraron que era mejor comenzarlo con la fecha de la emigración, porque en el caso de su nacimiento y del comienzo de su misión, había alguna incertidumbre sobre cuál era el año exacto. Con respecto a la fecha de su muerte, ellos no escogieron esta fecha porque recordarla habría sido renovar la pena que sintieron. Por lo tanto, la opción más sensata era la fecha de la emigración. Ellos decidieron considerar a Mojarrán como el primer mes del calendario musulmán, en lugar de Rabia Lawuel, porque el plan de emigrar comenzó a tomar forma en Mojarrán. El juramento de fidelidad por parte de los medinenses que dio origen a la emigración había tenido lugar durante el mes de Dulhilla. Y la primera luna nueva después del juramento de fidelidad y de la decisión de emigrar fue en el mes de Mojarrán. Por lo tanto, era apropiado convertirlo en el primer mes del año. Esta es la mejor explicación con la que me he encontrado acerca de por qué el año musulmán comienza en el mes de Mojarrán. Al-Hakim narró que Said Ibn al-Musa'i dijo Umar reunió a la gente en asamblea y les preguntó cuál debía ser el primer día del calendario. Ali dijo debería ser el día en que el mensajero de Dios que la paz y la visión de Dios sean con él emigró y dejó atrás la tierra de la idolatría. Y entonces Umar hizo eso. Fin de la cita. Quien diga que el Islam comenzó con la emigración se está remitiendo entonces a lo indicado en el calendario y al hecho de que los musulmanes consensuaron crear este sistema de cálculo del tiempo para poder asegurarse de las fechas y definir claramente los compromisos contractuales, etc. Esto, como dijimos, es algo que los compañeros del profeta consensuaron durante el califato de Umar que Dios esté complacido con él y ha permanecido así hasta el presente. El comienzo de este calendario marca, tal como Umar lo decidió, el establecimiento establecimiento del Estado musulmán que solo comenzó con la emigración. Pero con respecto al comienzo del Islam mismo y la revelación de Dios a los árabes y a la humanidad no hace falta aclarar que esto comenzó antes de la emigración. De hecho, el significado general de la palabra Islam incluye a la religión que Dios ha revelado a sus servidores a través de sus profetas y mensajeros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero ese no es el punto en discusión aquí. Nosotros no creemos que nadie deba imaginar que el Islam solo comenzó con la emigración e ignorar de ese modo los años de prédica y la revelación que el profeta Mohammed que la paz y la bendición de Dios en él pasó en la ciudad de Meca. Ni tampoco ignorar las revelaciones divinas precedentes. Nadie afirmaría esto por el hecho de que se haya decidido comenzar el calendario musulmán en la emigración. Y Allah sabe más. Fin de la fatua. ¡Gracias!